La vejésimo primera travesía Nado Playa de Arinaga, una de las pruebas de natación con más solera de Canarias, organizada por la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, se celebró el pasado sábado 9 de septiembre con récord de participación. La prueba congregó a 500 nadadores y nadadoras con edades comprendidas entre 7 y 85 años, llegados desde diversos puntos de Gran Canaria e incluso de otras islas, para participar en una travesía que levanta cada año más expectación, consolidándose como una de las citas más importantes de la agenda deportiva veraniega. Los participantes estuvieron distribuidos en varias categorías, según su edad, Benjamines 150 metros, Alevines 300 metros, Infantil 500 metros, Popular 500 metros, Travesía 1.500 metros, Prueba Reina, de este evento deportivo y larga distancia 3.000 metros, todas ellas en modalidades masculina y femenina. La travesía comenzó con las categorías de menores, Benjamines con la victoria de Alberto Bendancor, Cano masculino y Paula Pérez García en femenino, y en la categoría Levín, en un circuito de 300 metros, resultaron vencedores Fernando Díaz del Río y Selena Durán Ortiz. En la categoría Infantil y Popular, no federados, con salida desde el Muelle de Arinaga, con una distancia de 500 metros, quedaron en primer lugar Andrea Santana Valido y Enrique Rodríguez Vega, en infantiles, y en la modalidad popular Aitor Cruz y María Ángeles Uvierna León. A continuación se celebró la prueba estelar con la salida de los 3.000 metros en la modalidad larga distancia. En su tercer año de realización, la prueba de larga distancia contó con la presencia de nadadores y nadadoras federados y experimentados que realizaron dos vueltas al circuito establecido, resultando como vencedores a Irán Carretero Santana y Verónica Navarro con un tiempo de 42 minutos y 46 minutos con 16 segundos respectivamente. Iniciada la travesía de 3.000 metros, se dio comienzo a la prueba de 1.500 metros, la más participativa. En modalidad masculina se impuso Antonio Cruz Artiles y en la categoría femenina la vencedora fue Flavia Maunder Oliver. La travesía nadador de Arinaga, que cumple 21 años, se ha convertido en una auténtica fiesta para todas las personas amantes de la natación y en una de las pruebas más relevantes del calendario de travesías en Canarias. Esta prueba contó con todos los medios necesarios para el buen desarrollo de la misma. Chit de control de tiempo, gorros, camiseta, trofeos, protección civil, hospitalitos, servicios de masajes, habituallamientos, medios de seguridad en el agua con la presencia de 5 sodias, 5 callas y una moto de Cruz Roja. Además, esta actividad tiene un fin solidario con la recogida de 525 kilos de alimento para las personas más necesitadas. Tras la publicación de las clasificaciones en cada una de las modalidades, se celebró la entrega de premio.